saludos buenas tardes mi gente un saludo muy especial y cordial para todos los amigos de vida aventureras para todos aventureros que están siempre día a día dándonos apoyo y mirando mi vídeo completo vamos aquí en la pesca o es que dios no da hoy ya tengo el puesto de hecho y tengo los malos tirados ahora resta esperar que el pez pique ya lo sabes para que el pez se ponga a picar que tengamos una buena pesca manténganse ahí bueno señor tengo que como cuatro horas todavía no agarran un país ahorita ese me dieron un jaloncito y no escogió a este le están dando ahora quiera dios y sea que estén llegando ya está cayendo la noche y ya si está ahí todavía no sé si la traigo si yo creo que la traigo me parece si no soltó bueno aquí llegó mi estreno después de casi cinco horas pero gracias a dios pero en dios si sigan llegando ahí ella no está muy mala ya se comen tiene como una cuarta más o menos esperemos dios mañana para que llegue 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 ya porque hace rato que tiene mucha comida en granulado y mike aquí a para que lleguen ya lo sabemos tengan 100 bueno y salió la segunda ya gracias a dios era dios y sigan picando ya lo saben manténganse ahí bueno ahí salió una mejor que esto la que agradece la mejor de la pesca pero vendió y sigan creciendo y sigan saliendo grande ya lo saben manténganse ahí y ahora miren que anaranjadita más bonita una naranjada este buena gracias a dios siguen ahí salud señores ya amaneció como le iba diciendo anoche la peca no fue muy buena aparecieron una cuarta así ven y me agrada si te aparecieron como dólar una naranjada y una gris y ahora la mañana llega más grande ya saque esa y anteriores de pesada le saludo saque otras y también pero en dios y sigan saliendo la buena no tengan si hay no voy a esto lo que tiene aquí la loquita que jala y todo y después parece que si viene pequeño ahí se enganchó aunque porque quedó enganchado si viene a tener seis pequeños ahí hay allá pero esta agudita no quieren llegar a la grande no se que lo que pasa con la grande no quieren llegar ya lo saben mantenga si oh miren que tablita no la grabé porque pensé que era chiquita no la grabé que no la iba a clavar porque sentí la pica pequeñita y ve mira de buen tamaño gracias a dios oye que va a ser la pesca crece señor tengan 100 y esto será bueno ve que está tratando igual que la otra como fuera chiquita hay otro también cuando una pica y ya quede tranquilizado de todos de día noche oye me estás dando y los claves siento que clavo los peces y se me van en el cenario el primero que le daba como legal tuviera voto y un gancho nuevecito que tiene yo creo que está cogiendo sí está cogido este yo creo que es pequeño me sintió la picadita así mismo me parece o no cuidado contigo cuidado cuidado oh ella no es grande pero esta buena vean si esta buena y si está bien está bien está haciendo fuerza o está agarrando con la llevas a joder o si es buena está con la llevas a que se agarre o otra chapita miren gracias señor de la vean anoche dure hasta las 3 de la mañana le agarre 2 o 3 cositas yo gracias a dios la mañana están picando dios tiene lo de uno se lo da a su tía a su debido tiempo ya lo saben y estamos vamos a ver están dando los 3 nalos hay cual es mejor de todas son buenas estas no son buenas estas por sacchar esto tiene que dar este y que es este entonces oh y este peso está ahora que estaba como profundo vean están llevando el otro cuando lo traigo enredado pero aparenta buenas ella aparenta está no podemos sacar problema esto ahora es chiquita para poder para poder hacer el agua libera para que crezca para que crezca para que crezca aquí aquí hay una pica ahí sabe que es buena dale para allá dale para allá dale para acá dejándole ahí pero no viene para acá le da cabezado y le da para acá aquí hay el alarme vallano matando cabezazo eh pero vamos a ver cuál es el desenlace cuál es el resultado no quiero alarla sin ella alarme porque fácilmente lo quité de la boca aquí está otra pichona no tan grande pero tan gordita que lo sabe vamos a ver esta otra se siente buena otra ahí viene ah ahí tiene fuerza era tan buena ojo que está tan saludable ojo que es fuerza que tiene esta animalita esta buena si casi media libra tiene que tener esa bastante buena esta gracias a dios ahí salió otra muy buena a ver bastante buena esta esa ya lo saben aquí está el regalo de dios para mí para que yo no me vaya sin una grande ay 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 que animalito gracias a dios salió una de las especiales ahí muy buena ya lo sabe bueno ahí quedó la pesca señores gracias a dios hoy fue que fue bendecida la pesca esa fue la última grandecita esa allá hay una naranjada que está buena esa gris está buena allá hay otra esa también está buena y ya te saben hay muchas tilapias buenas ahí no sé que son todos grandes pero están buenas gracias a dios aquí en este hermoso lugar bien bonito será hasta la próxima será hasta la próxima